Vladimir Serrón aplasta a Keiko Fujimori. ¿Qué ha dicho Vladimir Serrón? Bueno, este es un tuit que ha escrito Un canciller de la talla de Héctor Béjar será difícil de encontrar para nuestro país. Nunca lo tuvimos, nunca lo tendremos. Con esto, Vladimir Serrón repudia la campaña golpista iniciada por Keiko Fujimori en complicidad con los grandes medios de comunicación que se dedicaron a manipular un video para desprestigar al canciller Héctor Béjar y que, con el apoyo de la marina golpista, han logrado la renuncia del canciller Héctor Béjar. Bueno, yo creo que Vladimir Serrón debe haberse pronunciado mucho antes. Si bien publicó el comunicado de Héctor Béjar, yo creo que Serrón y Castillo debieron haber defendido hasta el final al canciller Héctor Béjar. Pero es bueno igual este pronunciamiento porque demuestra el repudio que merece efectivamente Keiko Fujimori por esta campaña de desprestigio que, como ya lo dije, es el preámbulo de la vacancia de Pedro Castillo porque Keiko Fujimori no se va a contentar simplemente con la renuncia del canciller. Van a ir detrás de Bellido y van a querer vacar a Castillo. Y lo peor de todo es que no solamente quieren vacar a Castillo. Si vacan a Castillo, después van a querer que Castillo termine preso porque ellos saben que si van a Castillo tempranamente, en un futuro podría presentarse nuevamente en las elecciones. Y obviamente no quieren que Castillo vuelva a ser presidente. Es decir que ellos no solamente van a querer tumbar a Castillo, van a querer inhabilitar y condenar y enjuiciar a todos aquellos que vienen de la izquierda y sobre todo de la gente de Perú Libre. Entonces es importante repudiar al fujimorismo por esta campaña abiertamente golpista que ha hecho contra el canciller Béjar y que se lo van a hacer seguramente al siguiente canciller si es un canciller de izquierda. Por ahí están diciendo que va a ser el señor Manuel Rodríguez Cuadros, que es considerado un hombre más moderado, que fue aliado a Susana Villarán. Pero de todas maneras ellos van a jugar cualquier pretexto para querer tumbarse a este gobierno. Ya ni siquiera les importa el tema ideológico. Acuérdense de que el fujimorismo saboteó al gobierno de Péplica, que era de derecha, que defendía el mismo modelo económico que ellos. Saboteó al gobierno de Vizcarra. Obviamente no actúan de forma más despiadada y mucho más golpista contra este gobierno porque aquí está en juego la constitución y quieren derrocar a Castillo porque no quieren que se cambie la constitución golpista del año 93.